Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una receta muy fácil que son unos crackers de queso. Esta receta es como unas galletitas que luego vamos a preparar. Como ya sabéis, vamos a hacer algunas elaboraciones para tenerlas ya previamente preparadas y congeladas. Estas son galletas que vamos a acompañar después, por ejemplo, con nuestro turrón de foie o cualquier elaboración. Son muy fáciles de preparar y vais a ver. Lo primero que vamos a poner es 200 gramos de queso gruyere, que lo tenemos aquí cortadito. Vamos a poner el cubilete en la tapa y vamos a rallar en velocidad 7, 10 segundos. Acabado el tiempo, vamos a ver cómo queda el ralladito. ¿Ves? Queda un rallado muy bueno. Vamos a ponerle ahora 200 gramos de harina. Son unas galletas con sabor a queso. Siguiente. Vamos a ponerle 120 gramos de mantequilla. La mantequilla tiene que estar fría y cortada en trozos, ¿vale? Voy a ver aquí cuánto tengo y si no tengo más ahí. Y voy a poner, a ver esta. 115. Voy a poner un pelín más de aquí. Perfecto. Voy a poner ahora un huevo. Una cucharadita de sal fina, una media cucharadita, bueno, entre media y una. Y vamos a poner el cubilete en la tapa. Y 30 segundos en velocidad 4. Mirad cómo ha quedado la masa. Es una masa blandita, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es separarla de las paredes, ¿vale? Y esta masa la vamos a poner, siempre vamos a trabajar aquí en el banco, ¿vale? Porque ahí arriba es más incómodo. Nos la bajamos aquí y vamos a ver cómo la tenemos, ¿vale? Lo primero que nos pide es poner un trozo, voy a separar un poquito la Thermomix, un filtro transparente que yo tengo aquí. Y vamos a poner... Vamos a separar un poco, así. Esto es un truquito. Le damos aquí vueltecitas a la parte de arriba del vaso para que caiga bien la masa, ¿vale? Entonces así nos cae toda, ¿veis? Y si nos queda algo, lo vamos a rebañar. Vale, ahora lo que hacemos es, esta masa que tenemos aquí, vamos a hacer un cilindro que vamos a ir apretando bien con este filtro transparente, ¿veis? Haciéndolo como redondito. Y así. Entonces lo que hacemos es cogerlo de los lados, voy a aquí aguantar un poquito, y lo que hacemos es darle que no quede nada de aire, porque veis aquí queda un poquito de masa que no se ha juntado, y tiene que estar bien, bien apretadita. Y esto, una vez preparado, lo vamos a congelar. ¿Veis? Esto es simplemente... Le podemos dar redondito, o si queréis, lo podemos hacer como cuadradito para hacer las galletas cortadas. Esto lo vamos a congelar, y cuando queramos, si seguimos con la receta, nos dice que precalentemos el horno a 180 grados. Después pongamos en una bandeja de horno las cortaditas cortadas como estarán congeladas, las podré cortar muy, muy finitas, y las voy a poner en las bandejas preparadas. Voy a espolvorear con un poquito de comino y de ajonjolí, y después los voy a hornear en tandas de 10 a 15 minutos, a 180 grados, hasta que estén crujientitas. Y esto simplemente es un preparado que vamos a tener en el congelador, y lo haremos simplemente el horneado, un poquito antes de nuestras preparaciones, para Navidad. Así que un preparado que podemos tener con antelación. Así que nada, espero que os haya gustado la receta, y os pondré el resultado final. ¡Hasta luego!